Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Si vos y yo estás intentando procesar todo lo nuevo que hay en la Brawl Tag, quedate en este video donde te voy a explicar todo lo que necesite explicación. Tampoco te voy a decir qué estuvo consumiendo Dani para terminar así. Y si vas a comprar el Brawl Pass de la nueva temporada, te agradecería un montón que usarás el código 20. Y ahora sí, que comience el video. Esta Brawl Tag nos transporta al Bosque Encantado, una temporada en donde vamos a encontrar al nuevo Brawler Cordelius, un nuevo sistema similar a las tan extrañadas cajas, y hongos alucinógenos. Empezamos fuerte como siempre con la presentación del nuevo personaje, el cual en su pequeña animación ya viene acompañado del segundo nuevo Brawler del trigo de Boos. Pero vamos por partes. Cornelius solía ser un jardinero dentro de Star Park, pero la toxicidad al lugar lo volvió así. No se especifica si esa toxicidad hace referencia al gas de supervivencia o es algo nuevo, pero lo que sí tengo claro es que no es el primer Brawler loco que nos presentan. Sus básicos consisten en dos proyectiles los cuales parecen tener un daño fijo, ya que el primero hace 1090 y el segundo 1417 a nivel 11. Aclaro por las dudas que esto puede cambiar, pero es para tener una referencia. Tiene un rango medio tirando a corto y su velocidad es muy rápida, lo que se asemeja a las características de un asesino. Pero la cereza del pastel es que además de cargar su super haciendo daño, también lo hace cuando sus rivales están dentro de su área, igualito a Boos. Nada más que esta habilidad es un poquito mucho más compleja que la super de Boos, ya que cuando la usemos vamos a irnos a otra dimensión con nuestro rival. Esto básicamente hace que tanto Cornelius como el Brawler al que le haya disparado dejen de existir para los demás jugadores. O sea que no nos verán, no nos podrán hacer daño, nada. Es como si estuviéramos en una partida de duelo temporalmente. Aunque en esta dimensión las cosas se tornan un poquito a favor de Cornelius, ya que él va a ser el único que podrá usar todas sus habilidades. Su rival solo podrá disparar sus básicos sin moverse. No tendrá disponible ni su super ni su gadget por el tiempo que dure este viaje interdimensional. Que por lo que yo pude contar en la Brawtag son 5 segundos o hasta que alguno de los dos muera. Aunque de nuevo esto puede cambiar. Ahora pasamos con... No, no, no. Su super todavía no termina. Ya que me faltó mencionar que además de todas las ventajas que tiene Cornelius en su dimensión, también tendrá un aumento en la velocidad de recarga de sus básicos como en su velocidad. Y teniendo en cuenta que ya tiene una gran velocidad, puede que en este estado sea el personaje más rápido del juego. Si quieren saber qué pasaría si dos Cornelius se disparan a super al mismo tiempo, los quiero a todos suscritos y dándole like a este video. Ahora sí, pasamos con el nuevo compañero, por fin, de Ebu. Este es un brawler mítico llamado Dove. Y al parecer trabaja en un carrito de hot dogs dentro del área del aquaparque furásico. Y si quieren que nos adentremos un poco más en su origen, parece que este también tiene un traje como el de Ebu. Nada más que este es un inflable. Ojalá, pero ojalá que su animación de derrota se desinfle. Eso estaría épico. Sus mecánicas parecen ser un recopilado de habilidades de otros brawlers, ya que sus básicos parecen los de Yaki. Podemos usarlo para hacer daño alrededor nuestro, y entiendo que también hacen daño a través de muro. Pero eso lo vamos a terminar descubriendo en sus sneak peeks. Así que suscríbete. De todas formas, estos no hacen un daño fijo, sino que dependerá de qué tan cerca estemos de nuestros enemigos. Pero esto no es lo único que hacen sus básicos, sino que también puede curar a sus compañeros. Y la cantidad de curación que infrinja dependerá también de qué tan cerca estemos de nuestros compañeros. Su super es una barbaridad, porque literalmente permite revivir a nuestros compañeros y encima desde lejos. Esta consta en un hot dog, claramente, que le dispara a sus compañeros para marcarlos con el símbolo sagrado. Básicamente, cuando vean uno de estos detrás de la barra de vida de un brawler, significa que pueden volver a la vida. De todas formas, esta marca no se queda para siempre, sino que estará por un tiempo determinado y después desaparece. Así que vamos a tener que pensar bien cuándo usarla. Y al igual que Gus puede darse su propio escudo, Doug puede hacerlo con su hot dog. Así que si tus compañeros random son un desastre, por lo menos vos te podés dar una segunda oportunidad. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Y algo que todavía no tengo muy claro, es la cantidad de vida con la que vamos a revivir. Eso lo veremos uno de estos días en su Sneak Peek. Y escuchen esto, cuando morimos con esta marca en atrapajemas, no perderemos las gemas que tengamos encima. Eso me parece una banda. Ahora paso con la explicación del nuevo sistema que viene a reemplazar las cajas. Pero antes, mira el remodel de Crow Fenix, papá, esto sí que no tiene explicación alguna. Está tremendo. Bueno, el nuevo sistema que presentaron se llama Premios Star. Y vamos a poder conseguir tres de ellos por día. Estos se consiguen en cualquier modalidad que no sea amistoso. Nos darán uno tras ganar la primera partida de ese día, otro tras ganar la cuarta, y un último tras haber ganado ocho partidas. Después de esto, vamos a poder conseguir más, pero recién al día siguiente. Estos premios tienen una recompensa única que varía dependiendo de la calidad que tenga el premio que estemos por abrir. Las calidades son las mismas que la de los Brawler. Especial, super especial, épico, mítico, y legendario. Aunque bueno, tan iguales no son porque no hay cromática. Para intentar conseguir un Premio Star de mejor calidad, simplemente vamos a tener que tocar la pantalla. Una vez que lo hagamos, puede darnos una calidad mejor que la anterior, o quedarse en la misma que teníamos antes. Aunque esto no lo vamos a poder hacer ilimitadamente, sino que podremos darle hasta cuatro toques para cambiar. Y sí, podemos dar los cuatro toques y quedarnos en la calidad más baja. Es más, eso es lo que va a pasar la mayoría de las veces. Pero ahora lo importante, ¿qué vamos a poder conseguir dentro de estos premios? Bueno, en la Brawl Time confirmaron que vamos a poder conseguir monedas, puntos de fuerza, créditos, blines, reacciones, las cuales algunas serán exclusivas de estos premios, sprites, fotos de perfil, brawlers, y hasta skins. Sí, esto es real, lo estamos soñando. Aunque para que lo sepan, solamente podemos conseguir aquellas skins que no sean míticas, legendarias, o de temporada. Pero, ¿a quién le importa? Vamos a poder conseguir skins gratis. A mí me parece que este sistema es un completo acierto. Otro cambio que me parece digno de mencionar, es que ahora vamos a poder ir completando las misiones del Brawl Pass Pago, sin tener el Brawl Pass Pago. Claramente, no vamos a poder reclamar la recompensa sin comprarlo. Pero esto hace que si conseguimos las gemas necesarias para comprarlo, más adelante en esa temporada, seguramente tengamos algunas misiones listas para reclamar. Y acá hablamos de misiones. Ahora tendremos más opciones para completar algunas de ellas, como esta que muestran en la Brawl Tag, en donde nos dice que tenemos que ganar 5 partidas con alguno de los Brawlers mencionados, y no solo con uno, como era antes. Entiendo que vamos a poder ganar una con cada uno, y que a una sí cuente. Bueno, y sobre el final de la Brawl Tag, solo me queda desearle la mejor de las suertes, tanto a Paula, como a todo el equipo de Squad Busters. Por lo poco que pude probar de juego, me pareció que tenía muchísimo potencial, y ahora con Paula al 100%, seguro que van a encontrar la manera de aumentarlo aún más. Si te gustó el video, no olvides volver mañana para el primer NICP. Yo soy Dante4Bite, y sin dolor, no hay gloria.